Muy buenas tardes a los oyentes de la Luciérnaga, en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas del país. El invitado musical de esta tarde es Billy Cafaro, un argentino de la llamada Nueva Ola, en su país por allá en los años 60. Billy Cafaro se dio a conocer en Radio El Mundo, de Buenos Aires, con éxitos que eran de Polanca y él lo llevó a la música local. Aquí, Billy Cafaro, Cafaro, abrázame. La vida transcurre así. Una buena, la medalla de bronce que acaba de ganar este joven Oscar Muñoz. La triste, la muerte del maestro Jairo Varela. Así se mueve la vida, así se mueve el programa. Está en la línea el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, don Luis Genaro, ¿cómo le va? ¡Luis Genaro! Ahí está. Ahí estoy, señor, por aquí estoy pendiente del ahorro de Tuluá. A ver, señor, hoy defendió su gestión, ¿no?, ya que no lo defiende nadie. Sí, señor, pues yo me defendí como gata patas arriba. Aunque este año, si acaso rondaremos los nueve millones de sacos de café que produciremos, dije que en unos años llegaremos a los 16 millones de sacos. No, pero un momentico. ¿Nueve millones no le parece una cifra muy optimista? No, muy real. ¿Ah, sí? Se nos ha caído el palo, doctor. No, pero García Sábal, yo entiendo que era ocho millones lo que se aspiraba a recoger en cosechas. Pues eso es lo que han estado diciendo, pregonando y nunca pueden cumplir. Pero ahora él dice que nueve millones. No, pero yo quiero corregirlo, doctor Peláez, delante de don Genaro. ¿Qué dijo? A él sí hay quien lo defienda. ¿Quién? El Comité de Cafeteros de Risaralda. Así es. ¿Y quién lo ataca? Los comités municipales de ese departamento furioso porque lo están defendiendo. Vea, don Genaro. ¿Y entonces qué hago? Yo estoy en la mitad del Fuego Cruzado. No, no, Fuego Cruzado no, pero... Vea, le voy a cambiar el tema. Señor. ¿Qué hay de las... Juan Valdés. Le cuento, doctor, que abriremos tiendas Juan Valdés en Oriente Medio. En Oriente, sí. ¿O quién es el que se la pasa todos los días entre el café, entre Gardiazabal y yo? Los que me dan palo o este genarito que les habla. Ah. Y ni crean que les diré, tomémonos un tinto, seamos amigos, Gardiazabal. ¿Y usted está en condición de salud? Con mucho gusto, cuando quiera, nos tomamos un tinto. Oígame, ¿usted está en condición, don Genaro, para esos viajes allá por el Asia y Oriente y todo eso? Eso es lo mío, doctor. ¿Sí? Yo prácticamente soy hermano de una geiza. Ah, bueno, en primera clase eso aguanta cualquier viaje. Sí. Primera clase y café cargado. Sí, gracias, don Genaro. ¿O qué dirá el canturro de tu lugar? No, no, ahí está. Usted mientras tanto trata de resolver el problema que hay. Lo atacan y lo defienden, entonces. Doctor, me preguntaron que en cuestión climática, ¿y qué yo preferí, el fenómeno del niño o de la niña? ¿Y qué contestó? Digo, yo soy como Gardía Zabal, yo prefiero el niño. Bueno. Fenómeno del niño. Entre otras, ya está el fenómeno del niño. Sí, señor, y viene época de sequía. Ah, qué idea. ¿Qué temperatura hay en Bogotá hoy, doctor Peláez? Bueno, me parece. Temperatura hoy en Bogotá, vengale. Ya me vio cara de carro, porque los carros ahora marcan... En este momento, 20 grados centígrados. Exterior. Cuando entré a este sitio, 33 grados centígrados. ¿En dónde? Aquí en Tuluá. ¿Ah, sí? Ah. ¿33? 33. O sea, que el verano es bravo. No, el río Cauca está absolutamente seco. Ya se está volviendo a ver el mamut de toro. Vea, señor. Esta doña Salud... Oye, va a creer que el mamut es uno de los que cogieron. Doña Salud, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Están hablando de algún mamut? No, no, no. La noticia es la captura de Alia Sebastián. ¿Qué sabe de él? Pues el presidente Santos dijo en su cuenta de Twitter... Voy a abrir comillas para que usted vea. Salto triple contra esa organización criminal y medalla de oro para la policía por la captura de Alia Sebastián. Sí, señora. Les digo, ese sujeto que fue capturado en Antioquia era jefe de una banda de delincuentes conocida como la oficina del migado, que lo diga Pascual. Y Alia... Ya Pascual lo dijo. Joder, ¿y por qué tiene que decir las cosas que yo primero le he dicho? No, pero, señora... Me imagino que habrá dado la fuente, coño. Yo no sé. Habrá dicho que Salud Hernández lo ha dicho, joder, o no ha dicho nada. Bueno, el padre Pascual... No, no, la dueña, pues, de la noticia de Sebastián. Tranquil. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Doy la hora? Dios mío. ¿Qué quiere que haga? Señora. Digo, una cuña, pero hagan algo. No, no. También dijo que fue cómplice de un Bernadette alias El Indio, alias Beto, alias Jerónimo, ¿también lo ha dicho? Claro, claro. Era el hombre jefe de la oficina del migado y eso primero fue subalterno de todos esos que usted menciona. ¿Qué no dijo usted para yo tener la oportunidad de decir algo, queridísimo colega? Ah, bueno. No, salud, salud, lo que él no dijo es que habían cogido otro Sebastián, pero en Caucasia. Oiga usted, pues... Hace un tiempo y se había llevado a confusión y este se había embolatado tras eso. ¿Y el de Caucasia está guardado? No sabemos, pero sí lo cogieron. Mire, doña Salud... Mire, es que decir coger es muy difícil. Porque en Argentina y en Chile coger significa otra cosa. Ahora, doña Salud, con todo respeto, pero los periodistas de este programa no tienen por qué rendirle cuentas a usted. Mire, doña Salud, tranquilo. Mire, mire, oiga usted. No, le voy a contar esto. Este país es un poco violento para seguir yo. No, no, espere, le voy a contar esto porque Pascual no lo contó. Sí. Es que el Sebastián que le echaron mano hoy manejaba también operaciones de Caucasia. ¿O no, Pascual? Sí, claro. Pues entonces es el mismo que dice García Zava, el coño. No, no. Es que aquí hay varios Sebastianes. Joder. Es que en su país solo hay un Sebastián. Es que ahora entiendo por qué si ponen alias culo, pues hay que entender el otro alias. Porque Sebastián hay muy les. El otro es solo pocos. Coño, joder, pero hagan algo. Ya, no se ponga brava. Ya, descolgó. Pero Pascual, yo... ¿Ah? Le pregunté el personaje. Mire, pero no le falta razón a la señora. Este Sebastián tuvo en un momento alianza con los rastrojos para pelear con Valenciano contra los urabeños. Y según dicen aquí la gente que conoce todos estos movimientos, los urabeños estarían negociando con la oficina para hacer una especie de acuerdo y dividirse mercados y porcentajes. Está en la línea don Samuel Moreno. Uy, exalcalde de Bogotá, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy se reanudaba el juicio contra su hermano Iván. ¿Qué pasó con él? Ustedes lo dijeron muy bien. El juicio contra Ivancito se reanudaba hoy. Pero no se reanudó. ¿Y eso por qué? Esto por el carrusel de la contratación se reanudaba mañana. Se supone, ¿no? Se supone. ¿Pero es fijo? No, no, no. No necesariamente es algo fijo, Hernán. Esos abogados son unos maestros para aplazar los juicios. Eso sí. Y lo mejor, al final llega la libertad por vencimiento de términos y listo. Todos tan contentos. Que viva Colombia, carajo. Espera yo, Pascual. Señor. No, Pascual. Ah, Pascual. Escucha a ver por qué. Pascual. Sí. Los abogados en este país, ¿tienen alguna entidad, alguna corte, alguien que los vigile? El Consejo Superior de la Judicatura. Que como lo van a terminar, los tipos se olvidaron de vigilar a los abogados. Sí, sí, sí. Porque hoy no fallaron los abogados. Hoy no aparecieron los magistrados en la audiencia. Oiga, ¿quién vigila a los magistrados? También. Ah, bueno. El mismo consejo. Ah, no sea así, hombre. No, es que hay que ponerles un límite, oiga. Si a usted los citan a una audiencia a las ocho de la mañana, llegue a las ocho. Evite las disculpas. No sé leer, no he tenido tiempo, me falta tiempo. Mucho trancón. Y pidan aplazamiento. Esas argusias, malintencionadas de abogados, ya nos tienen mamados. Por falta de carácter en la corte. Y por querer salirse con la suya de una vanidad. No, por eso, pero ya la sabemos. No, que es que no he tenido tiempo. No, que es que los testigos de allí no me sirven. Es una mamadera de gallo, de jueces. No pasa nada al abogado o al juez, no pasa nada. Uy, se me arracó la policía. No, no, pero en serio, García Sábala, esto hay que ponerle seriedad, hombre. Alessandra, si no le gustaría defenderme, tú que eres abogada. No, todavía no me falta nada. Ni estas mil lojas para leer. No, ¿cómo le parece? No, pero ya está bueno el cuento de estos abogados también. Con todo respeto, Pascual. Es que es una vaciladera, hombre. Mucha de la gente que trabaja en juzgados, doctor Peláez, dice que parte de la congestión en la justicia es que se empieza a las 10 de la mañana, se toma tinto, se para a las 12, se vuelve no a las 2, sino a las 3. Y antes, me dicen, las audiencias empezaban en punto cuando la citaban, 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero ahora parece que mucho tinto. No, pero es que, García Sábala, esta es la máxima. Hoy no fueron los magistrados. Y estamos hablando de magistrados de la Corte Suprema. Por eso hay que sancionarlos o decirles, mire, señores. ¿Y la razón por la excusa? Les están pagando bien y todo. Y después dicen que hay congestión. Pues, ¿cómo no va a haber congestión si todos los días dilatan? Y, mire, el de Iván Moreno, el de Samuel Moreno, ¿qué tal lo de los nules? No. No, eso es de llorar. No, eso es una vergüenza para el cuerpo de abogados del país, Pascual. Escríbanle a sus colegas, díganle, oiga, por lo menos pongan la cara y vayan. Preséntense. Pónganse la camiseta. Sí, alguna. Pascual. Es una vergüenza. ¿Quién? No, que se pongan la camiseta. En todo caso, lo de Iván Moreno que mañana. Vamos a ver mañana, ¿cuándo es mañana? Póngale cuidado. Tuve una vaciladera. Y vamos a ver, con el tiempo, todos absueltos, la plata se perdió. Claro, porque se vencen los términos. Ya sabemos en qué termina la película. Se vencieron los términos. Es como otro que también vacilando al país se mantiene. ¡Arriba, Reiti! ¡No, Luis Carlos Restrepo, hombre! ¡Listo! Muy bien, ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. Porque hay que otro que está vacilando al país, señor. El excomisionado de paz. Hombre, y la pregunta para el doctor Luis Carlos es si quiere regresar al país. Buenas tardes. ¿Aló? Ahí está ya. Muy buenas tardes. Ah, por allá, por ahí. Doctor Peláez. ¿Cómo le va? Al doctor de las casas, a la niña, a la mesa de trabajo. Bueno, ¿le gustaría volver al país, doctor Luis Carlos? Pues mire, le cuento. No, primero la hora. Aquí es 4.29 minutos. No, acá no. Bueno. Me los papié. Sí, sí, sí. Mire. Bueno, les cuento que ahora no voy por esos problemas de hacinamiento de las cárceles. Sí. Yo prefiero ser un preso de conciencia a estar preso por esa inconsciencia. Está riendo. Sí. No, eso está riendo. Sí, sí. Mire, la verdad, con las nuevas ventajas que dio el gobierno, las rebajas de pena, yo que tenía una pena tan grande con ustedes por no ir, ahora ya tengo es una pena mínima. ¿Se ríe? Estoy llorando, doctor Peláez. No, este es otro, Pascual. Esta es otra de las joyas del país. Sí. Parece que no le interesa mucho el cuento. Bueno, pero, García Sábal, ¿y si a eso no va? ¿Los Lloreda qué? Ah, ¿este acaso volvió a saber de ellos? Bueno, por eso. La última vez lo vieron rascándose el ombligo en las playas de Key Biscayne. Ellos ya no están ahí, señor. Pero ¿y no hay círcula roja allá? Sí, pero... Ah. ¿Quién sabe? ¿Puede ver un pal vicio? ¿Está en Atlanta? ¿Quién sabe dónde andarán? En todo caso, Restrepo vacila la vida. No, es que aquí el desorden de justicia sí es tenaz. Esperamos que esta tarde nombren finalmente el magistrado que falta en una corte. Quedaría pendiente otro magistrado de la Corte Constitucional, ¿no? Hoy están nombrando... Al que reemplazaría a Henao. Hoy apenas presentan el examen. Ya lo presentaron. Están en eso. Están en eso. Están en cada uno dando un speech, un discurso. Un discurso. Y además contestando un cuestionario básico que les mandaron. Pero lo que sí es clave es que todos tres deben, me imagino, conocer test de sustitución de la Constitución. Además, es que aquí hay un doctor Peláez en este asunto algo singular que no se ha presentado. Las tres escuelas de derecho que se han ido distinguiendo en el país están representadas en la elección de este magistrado. La escuela del externado, la escuela del rosario y la escuela de la javeriana. No, está muy bien. Hasta ahí vamos bien. No, ahí es donde vale la pena escuchar lo que vayan a decir hoy, porque cada quien tendrá su visión diferente. Se ha presentado otra cosa, García Sábali. Es que normalmente los reemplazos se reemplazan a un liberal, no en el término partidista, sino en el término ideológico, por alguien de esa misma corriente y a un conservador por alguien de esa misma corriente. Y en este caso se podría cambiar eso. Hay mucha alerta entre mucha gente porque la Corte Constitucional ha tenido la característica en Colombia de ser progresista siempre y de ser liberal en derecho. Y aquí podría voltearse la tendencia y tener mayoría conservadora. Y es que los temas son difíciles. Aborto, matrimonio entre homosexuales y, bueno, lo que ven. Con tal de que defiendan la Constitución. Señores, hoy no vino alerta, como dijo Pascual, pero hay humor. Arriba rating, vacilando al país. Y avancemos porque estamos un poco... Arriba rating. Colgate, una firma. Arriba rating, ves. Sí. Qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, prácticamente se acabó la semana. ¿No le han llamado de auditoría? No. No le van a llamar. Sigamos. Y entonces... ¿A quién, a mí? Mención. Sí, las menciones. Es cómplice de menciones. Pero pregúntelo que todos los días pregúnta a ver qué pasa. Sí. Bueno, a ver. No, yo ni quiero almorcer hoy. A ver, señor, ya hizo el apunte. Entonces no hay apunte, señor. No, sí, sí. ¿Verdad que el santo y seña murió? Sí, no, ya nos toca cambiarlo. Pedro iba a preguntar, ¿en dónde no almorzó hoy? A ver, señor. Oye, ¿a dónde almorzaría mañana? Ahora me llama Pedro y yo le digo. Oye, me voy, que saben a quién vi. Bueno. Que estaban... ¿Estaban quiénes? No, un tipo que estaba rezando. Y, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué estás pidiendo? Y dice, no, pues estoy pidiéndole aquí a mi diosito que si me capturan por descargar música, pues nos separen en la cárcel por género musical. Ay, María, hombre. Don Gravidito, un cordial saludo para su merced, medalla de bronce a la conducción del programa. Igualmente para Alexandrita Montoya, medalla de plátano, la buena hermana, sí, la gran mamá del programa. Y al doctor Peláez, medalla de oro a la conducción del programa. ¿Sabes qué? Ya no me da, medalla de diploma en el programa Chaparro. Regí por Lulú, igualmente para Daza. ¿Qué sería este programa sin Daza? Igualmente para el Grupo Revolcómez, el Grupo de la Radio Colombiana. Para Cardicito, medalla de oro a escribir un libro. Igualmente para Risa Loca, medalla de humor a la imitación. Y para Pascual. Mencióneme, mencióneme. No, porque después me queda auditoría. ¿Usted cuánto show le ha conseguido al señor? Ni uno. Pedro, permítame un segundito. Señor. Aquí nos aclaran García Sábal y Pascual. No es el mismo Sebastián, el del Bajo... Pusieron Bajo Cauca, debe ser, ¿no? Sí, Bajo Cauca. Y el de Medellín. Bien, el del Bajo Cauca fue asesinado por sus dos escoltas y luego se entregaron ellos con un cuaderno donde figuraban todos los contactos. El de hoy es un Sebastián distinto. Respuesta para salud. Sí. Y el tiempo anuncia, lo habíamos escuchado, el Ministerio de Justicia anunció hoy pico y placa a visitas en la cárcel Modelo. Tienen que llamar a través de un call center. Piden una cita, dan el número de su cédula y el último número de la cédula lo van a manejar con el principio del pico y placa. Por la congestión que hay en las cárceles y por la avalancha de personas que van a visitar a sus detenidos. ¿Hasta dónde hemos llegado pico y placa? Para ingresar las esposas, novias, hijos, amantes, como lo quieran. Doctor, aquí también tenemos pico y placa para los muchachos. Pero fue que las visitas sean con distintos parientes que tengan distintos números también. Ah, bueno, la trampa ya. Muy bien. A ver usted. Ahora sí, este chiste que le envía la novia de Corozo. Señor. La espiritual. Llama Cristina Ospina. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿A dónde deberían llevar a los que se roban los celulares? ¿A dónde deberían llevar a los que se roban los celulares? A la cárcel de Sim Sim. Excelente. Sim Sim. Sim Sim. Ya muy inteligente. Ya no figura ni en el recuerdo. ¿Qué? Sim Sim, ya no lo figura ni en el recuerdo. En San Francisco, don Gardicito. Sí, pero para usted y para mí que pertenecemos a égidas pasadas. No, y la cárcel de Alcatraz también existe. Yo no he sido de la ejida de García, ¿saben? Ni se la conozco. Aquí hay muchos abogados, lo sabíamos, que piden aplazamiento. Pero hoy también se unieron magistrados que se les olvidó ir a una audiencia, a un juicio. ¿Se les olvidó? Hombre, no pudimos celebrar fue anoche. ¿Con qué? Tacuari. Ay, vea, señor. Deja Tacuari. Pero se luchó, se luchó, qué importante. No, dos, dos. Falta un golcito. La clasificación la perdimos fue de locales, Gabriel. Sí, hombre. Usted es igual. Pasa de hablar de Barcelona a Tacuari. Espéreme que tengo preguntas del grupo Revolcón. Paso al bosque, sabes tanto a quién esta tarde, ¿por qué no decís? ¿Cuál buena noticia tiene de la economía de nuestro país? La buena noticia tiene que ver con un informe de JP Morgan que habla sobre Colombia y su economía y dice que la tasa que cobran los inversionistas internacionales sobre la deuda colombiana está en el punto más bajo en muchos años. 129 puntos, en eso se fijó el 3 de agosto pasado. Eso significa que hay confianza en la economía colombiana y que en el campo fiscal Colombia tiene perfectamente cómo pagar sus deudas. Señor, tengo a doña Nancy. Ah, doctora Nancy Patricia, ¿cómo le va? Buenas tardes. No voy a permitir. No, pero fíjese que esta vez no vamos a hablar de usted, sino saber de qué congresista sigue avanzando una investigación. ¿Ustedes saben, Nancy Patricia? Ustedes hace rato no habían vuelto a llamarme. No, ¿por qué? Y les tengo más de una lloradita acumulada. Hernán Moyentes, la Corte Suprema de Justicia ordenó ampliación de indagatoria al congresista Hernán Andrade por escándalo de Cajanal. Habría recibido 250 millones de pesos para su campaña electoral de involucrados en el desfalco a Cajanal. ¿Y qué tal que al final todo sea verso y sea inocente? No, espero. Bueno, no sé. ¿El señor ya había renunciado, Cardiazabal, a ser vocero? A ser vocero al Partido Conservador precisamente por esto. O sea, el hombre sentía. Veía inminente una ampliación de indagatoria. Y efectivamente en sala, de la sala penal, hoy se reunió y acordaron llamarlo a ampliación de indagatoria y no a dictarle medida de aseguramiento como lo estaban asegurando algunos medios noticiosos. Muy bien. Sigue el enfrentamiento Petro Ordóñez. Se la fumó verde, dijo Ordóñez. ¿En qué va ese enfrentamiento, procurador? Buenas tardes. Perdóname, Dios mío, perdón. Sí, buenas tardes. Sí. Como yo soy un poquito godo, un poquito conservador, a la propuesta del alcalde Petro para intentar rehabilitar a drogadictos, yo le dije que acaso se la fumó verde y me dijo que él ni siquiera fuma. Eso dijo. Yo como que la estoy es como embarrando. Sí. ¿Qué hago si los que se pegan su voladora deben ser unos pecadores? Bueno. Herejes. ¿Qué propuestas para los drogadictos? Ni que nada. ¿Cuál que despenalizar el aborto, no, señor? Despenalizar. ¿Despenalizar? ¿Yo qué dije? Penalizar. Despenalizar. En ciertos casos, ni que nada. Pascual, defiéndame. El procurador parece no entender absolutamente nada. Reacciona simplemente por ideología y por un populismo barato, porque él está en varias elecciones. Este va a ser en el pailón bien caliente. Primero que todo en una elección para volver a ser procurador y en unas intenciones de lanzarse a la política. Dice que Petro parece estar creando o querer crear unos guetos en la ciudad. Nada más equivocado. Esa propuesta es simplemente para acabar con esos guetos. Para ser capaz de tener un control del Estado sobre esos guetos y ser capaz de que alguna gente que está en la drogadicción pueda tener acceso a servicios sociales y ser capaz de salir del huevo. Procurador. No ha entendido absolutamente nada el procurador. Señor procurador. Perdón, la silla vacía publica en su Twitter que termina Guerrero, de los que está como candidato a magistrado a la Corte Constitucional, diciendo, creo en la Constitución, es una promesa de paz, de justicia y de libertad. Y sigue Carlos Eduardo Medellín Becerra. Bueno. Señor procurador. ¿Qué pasó, señor? Acabo de leer muy bien el comunicado que usted ha sacado sobre EPM. ¿A usted no le da miedo meterse con una empresa tan poderosa como EPM y decirle todo lo que le dice allí? No, a mí no me da miedo nada, señor. ¿Y es porque amenazan los de la EPM o qué? No, pero es que... Ah, bueno. Bueno, como eran intocables. La escribí porque no me da miedo. Ahora el procurador dice que está dispuesto a retractarse de decir que Petro se la fumó verde. No estoy dispuesto a eso. EPM ha demostrado, García Sábal, toda la vida ser capaz de contratar sin la ayuda del procurador. Y creo que sus obras lo demuestran. Vamos a ver si sirve para algo la ayuda del procurador, entre bastantes comillas, en este caso. Sí, lo que pasa es que por primera vez EPM ahí como que se estaba haciendo la de las gafas en una pequeña aclaración. En una licitación muy pequeña de 2.290 millones de dólares. Pero era un detallito ahí, ¿no? Yo no sé para qué se negaron. Pero mire, no nos podemos negar. Al humor nunca. Arriba rating. Rápidamente. Arriba rating. Sí, tenemos que esta noche se presenta Vargas Víldo Torpelá. No, 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 pero yo no le dije dónde. Ah, bueno, entonces le dije ahí. Sí, sí, él se va a presentar esta noche con la obra que él tiene, pero yo no le dije dónde. Bueno, no. Entonces, aproveche usted. Entonces estaban dos gorditos, ¿cierto? Así. Estaban dos gorditos. Entonces le dice uno al otro, oíste, vos por qué dormís con un cuchillo bajo de la almohada. Y no, hombre, porque alguien puede entrar a medianoche a atracarnos, si no con una torta. Ay, señor. La mamá llama, al hijo llama, ¿no? Hijo, mire, entonces esta es la dirección de la escuela, se la anotó en un papel. La mamá llama, al hijo llama. Y se la metió aquí en el bolsillo. Hágame un favor, que le vaya bien. Ah, si se pierde, llama. Sigamos avanzando porque está en la línea. Ya voy a llamar, ¿sabe a quién? A Cristina Saralegui. Pero antes tengo a Bernal Cuellar en la línea. Ex procurador. Ex procurador. Bernal Cuellar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hoy, buenas tardes. Fue placer mucho saludarlos. Eh, eh, doctor Bernal Cuellar, ¿usted sabe algo de una millonaria multa que le metieron al laboratorio Pfizer farmacéutico? ¡Wow! Llegué yo. No, sí, sí. El gomelo del corredor, el gemelo del corredor, Usain Bolt. No, el gomelo es otro. Sí, el gomelo es otro. El gomelo es otro, que está en Medellín. Yo, ese es el gemelo. Yo hablo a la misma velocidad que él corre. Sí. Y como soy tan rápido, podría defender al laboratorio farmacéutico Pfizer. Sí. Supo que lo multaron, ¿no? Sí, señor. Lo multaron con 60 millones de dólares. Pagaron millonarios sobornos para desarrollar sus actividades en varios países. Sí. Voy muy rápido. No, no, está bien. Ah, bueno. Yo lo podría defender con la velocidad de un atleta japonés. Y con la energía de un pesista ruso. Tranquen, distranquen, cierren, bajen. Y con la agilidad de un jugador de tenis de mesas. Ah, eso sí, sí, muy bien. Hay que aclarar. Parece bueno. Una cosa de la alemán y otra. Gracias. Con mucho gusto. En todo caso, García Zaval, Pfizer pagó sobornos. ¿A quiénes? Entiendo que a médicos. A médicos, sí. Sí, ¿no? Le han puesto una pequeña multa. Y recuerde, doctor Peláez, que hace poco hablamos de la multa a Glaxo. Ah, sí. De 3 mil millones de dólares. O sea, que le han dado palo a las farmacéuticas en Estados Unidos. Hace rato no hablamos. Por procedimientos equivocados. Sí. ¿Sabe con quién no hablamos? Con doña Cristina. Sara Leggis, que se llama. El show de Cristina lo tenía en Miami. Y hay noticia de cubanos y Estados Unidos. Cristina, ¿cómo le va? ¿Qué tú quieres que yo te diga? La verdad es que tenemos una noticia que tiene que interesarles especialmente a toda la colonia cubana en Miami. Un grupo de 18 balceros cubanos llegó la madrugada de este miércoles a una playa de la Florida. Y luego de una travesía de 5 días a bordo de una embarcación vieja. Esto es importante que lo sepan. Una embarcación vieja impulsada por un motor de automóvil ruso de los años 1950. Pues vean ustedes lo valiente de estos cubanos que no podrán ser deportados porque pisaron ya suelo norteamericano. Eso es cierto. Apenas pisan la playa, ya. Es así. Y una pregunta, Pascual, ¿qué tú dices que cuando tú eras muy pequeño vestías de una forma particular y que hoy en día pareces un balsero? ¿Qué tú dices? Sí, sí, sí. Vimos una foto de él. Pasan el primer día los cubanos en la oficina de inmigración, pero para llenar los papeles de ciudadanía y de lo que les corresponde en los Estados Unidos. Pero es increíble esa norma. Usted puede llegar en el mar. Si no toca la playa, no entra. Tocó directamente. Exactamente. Hernán, puede estar incluso en agua de una vez de los americanos, pero si no pisas la playa es tal como tú lo dices, es así. Queda por fuera. Y mira tú cuánta gente también ha perdido la vida por arriesgarse y ni siquiera han llegado a la playa. Le los cogen en el mar y otra vez para tu casa. Así es. Bye, bye. Buena suerte. Bien, Cristina. Hombre, sigue el cuento del ministro de Transporte. Transporte, sí, claro. Está en la cuerda floja, sin embargo el presidente lo respalda. Pero queremos preguntarle al exministro, a Germán Cardona, si este sucesor tendría éticamente que renunciar a su cargo. Doctor Cardona, buenas tardes. ¿Cuál cartón? ¿Renunciar a cuál cartón? No, no, no. Al cargo, doctor Cardona. Doctor Cardona, al cargo. Bueno, a ver, don Germán. Por nada, me dice Cartona. No, no, tranquilo. Germán, buenas tardes. ¿Qué ha ido, hombre? Muy bien. Lo que me dice Gabriel. Me contaron que ya casi viaja para el Vaticano. En agosto. Estamos en agosto. Este mes de agosto me voy por eso. Pero y César Mauricio. Ya me van a poner problemas por eso también. Y César Mauricio no quería. Está fascinado. No, por muy amañado que esté. En olor a santidad. Sigue mi turno. Después de estar en este ministerio de Transporte, lo moro del Vaticano, pudiera descansar de este gallo. Sí. Sí, Hernán. Es una cuaca. Oígame, ¿usted dejó algo firmado cuando se fue del ministerio? Hernán, es un tema que ustedes están analizando con mucha atención. Yo le dejé todo para firmar a Peñalosa. Ah, para firmar. Contratistas, contratistas y todo. No, lo que pasa es que le pego a uno con este muchacho, Gabriel. Y lo que pasa es que su familia es contratista. Y todo puede quedar en familia, Hernán. Pero estoy seguro que eso no se hará. ¿Seguro? Seguro, porque Peñalosa es un hombre firme. ¿Firme? Firme por aquí, firme por allá. Y su esposa confirma por aquí y confirma por allá. No licitará. Ah. Y fuera de lo de la familia, es cercano a los contratistas. Sí. Fue presidente de la Junta Directiva de Odinza y muy cercano al señor Vélez. Hernán, me extrañan. ¿Quiere que vuelva al cargo? No. Ah, ese silencio lo dice todo. No, no. Igual yo no cambio el Vaticano tampoco. No, eso es rico. Va a pasar rico por allá. Es cierto. Y voy a rezar mucho por ustedes. Grave, señor. Una bendición. Amén. Hemos recibido la revista credencial. Y para la Vanidoteca hay una página. A todo color, un aviso de salud a la luciérnaga. Es más compañía en sus 20 años. Linda foto. Todos vestidos de oscuro. ¿Qué tal que hubiéramos tomado esta foto en el estudio de Medellín? Estaríamos en la revista de Choc, una cosa de esas. Bueno, pero lo que hay que destacar es que Pascual se vistió de camisa. Es una camiseta de manga corta, pero se le ve bonito. No se le nota. ¿Quieres verlo? Yo quiero ver. Ya lo vamos a publicar en el Twitter. Yo salí cuando estaba gordo. Ya no estoy así. Ya no está así. Voy con Don Roy. Está Roy. ¡Hombre! Senador Roy Barreras. ¿Cómo le va? Yami, no seas cansón. Ya te di una entrevista hace dos días. Vuelve a hacer fila. ¿Cómo? ¿Me están llamando de la revista Bea también? El doctor Pérez estaba hablando que me necesitan de credencial. No, estamos aquí en la luciérnaga, Roy. Ah, bueno. Que manden la solicitud de la entrevista. No doy abasto, mi querido Gabriel. Venga, de los proyectos que se discuten en el Senado, ya ni se habla. ¿Qué está pasando allá en el Senado, Roy? Arrancaron con todo, pero callados. Mira, mira. Hay que admitir que mi meta será lograr un reposicionamiento de la imagen mediática del máximo organismo legislativo de nuestro Estado de Derecho. Un momentico. ¿Cuál es su meta? Mi meta es lograr un reposicionamiento de la imagen mediática del máximo organismo legislativo de nuestro Estado de Derecho. Eso es. Ya. Normalmente, esa es mi jerga. Sí. Bastante prodigiosa, mi querido doctor. Sí, sí. Aprovechen que también soy literato. Aprovechemen. Sí. Soy muy bien hablado. Roy. Aprovechemen. Se le quitó la gente a la comisión esa en la que usted pretende ser el primer médico de la nación. ¿Cuándo es lo de la visita? Sí. No, que se vayan. No va a hacer falta el que se va, sino el que está por llegar. Se le quitaron tres de los siete. No, eso está bien. Ah, sí. Lo que pasa es que Angelino ya salió en televisión y ya se ve súper bien. Entonces, ¿para qué va a ir por allá? No, porque yo necesito saber si es verdad. Ah, pero... Que sea una entrevista antes de la enfermedad. El primer médico de la nación. Y además, es que cualquiera se atortó la blándole al hijo de Vélez. Oígame, pero en resumen, senador, ¿el Congreso qué? Pues en resumen, mi querido doctor, en el Congreso no cree nadie. ¿No? No. Yo soy literato, yo soy bien hablado. Claro que entre menos se fijen en el legislativo, más podremos robar. ¿Cómo? Digo, robar la atención del constituyente primario. ¿El constituyente? ¿Roy? Sí, mi querido Garbis. ¿Apaciguó el temor que tienen que la Corte Constitucional pueda decir que ustedes violaron la carta por reunirse en extras a considerar una reforma constitucional? No, mira, yo pensé que tú me llamabas a recomendarme a alguien, algún cachifo. No, caja cachifos. No, de vida. No, Bogotá. Pero me llama a preguntarme que si apaciguó la... No, no te pongas tan trascente al cantar con los medios del país. Me llamó, fue Ivancito Moreno. ¿Ah, sí? Sí, que quiere salir en una revista que se llama Carrusel. Muy bueno el chiste, pero... Y adivina quiénes están hoy en lo que era mi programa en una época. Uy, hoy son pesos pesados de las leyes. Yo le diría lo que el viento se llevó. Hoy están Jaime Córdoba. Muy bueno. Ah, rechimbo, doctor. Señor. Alfredo Beltrán. Recontra, rechimbo. Rodrigo Escobar Gil. Es bueno. No, es el más chingbo de todos. Y Cecilia Orozco, que creo que es la directora de un noticiero. Sí. Es así, es muy pilosa en Noticias Uno. Ella, mire, ella trabajó mucho tiempo con Arturo Abella. No. Sí, Cecilia Orozco, Cecilia Orozco. No, yo veo las Teresitas. No, yo creo que... Sí, es una nómina de la que el tiempo le llevó. Fuente de alta fidelidad, decía don Arturo Alma Bendita. Y eran las tres Teresitas, Teresita Macías. Ah, sí. Y una de ellas es Cecilia Orozco. No. Sí, sí. Bueno. No creo, no, no, no. Mire. Pobre Cecilita. Qué horror. El otro dice pobre Cecilia riéndose, ¿no? Sí, claro. Ahí se le ve. No, pues, el juvenil Gardiazaba. Ah. Oígame, Pascual. Doctor Peláez. Hablando desocupados, los vallenatos tienen su cuento. Sí, tienen su cuento los vallenatos porque le estuvieron celebrando ayer los 75 años al palo de mango que hay en la plaza Alfonso López. ¿Cómo le parece? Con vallenatos, recordaron quién lo sembró, quién lo ha cuidado, las historias que se han contado debajo. Al frente está la alcaldía, entonces los chismes y los apoyos o las críticas al gobierno municipal siempre se hacen ahí debajo. Bueno. Y se dice que el departamento del Cesar creció bajo ese árbol de mango fundado en 1977 el departamento. Esa es la ventaja de esos municipios tranquilos donde hay que disfrutar la vida. La disfrutan. Tienen mejor calidad de vida. Don Eloy Quintero fue el que lo sembró. ¿Don Eloy dijo usted? Sí. Ah, pero no es el de las flores. Espéreme porque ayer perdió. No, ayer perdió, no. Pues no clasificó la siguiente ronda Tacuari. Yo se lo había dicho a los clientes tranquilos. Todos los chismes de Tacuari en Colombia sufrimos. No, pues una cantidad. Con ese partido frente a Cobreloa. Y está en línea nuestro amigo Martín Guillermo de Francisco Vaquero. No me diga que lo va a poner a... Viejo Mencho, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Gaveto? ¿Viste el partido de Tacuari-Cobreloa anoche? Sí, claro, Gaveto. Yo estaba ahí conectado con ustedes, hombre. Sí, hombre. Estamos haciendo de fuerza a Tacuari. Eso fue realmente una catástrofe. ¿Me podría recrear y a todos los seguidores de Tacuari en Colombia el segundo gol de Tacuari con el que casi pasamos a la siguiente ronda? Claro que sí, Gaveto. No es fácil para mí recordar este momento. Este partido fue en Chile, en Calama, ¿oyó? Sí, señor. Sí, dame cambio. ¡Vamos a Calama! ¡Chile! Tacuari de Paraguay frente a Cobreloa en la suramericana. Narra Martín Guillermo de Francisco, el vaquero de la narración. ¡Claro que sí, Gaveto! ¡Lleva la pelota el Tacuari! ¡La ciudad que ama es un desorden con 2400! ¡Felicidades! ¡Claro que sí, Gaveto! ¡Vamos a Calama! ¡Gaveto! ¡Vamos a Calama! ¡Vamos a Calama! ¡Vamos a Calama! ¡Es un mercado que no sirve para nada! ¡Un partidazo en Tacuari, para nada! ¡Con internet, yo, para nada! ¡Esto es una locura, hombre! ¡Estuvimos cerquita! Los oyentes dirán, ¿perdiéndole tiempo a Tacuari, hombre? ¡No! ¡No, para nada! ¡No, para nada! ¡No, para nada! ¡No, no, no! ¡Hay dos preguntas! ¡Una pregunta de Corte Vallenato! El Cauca ha sido por muchos años el proveedor de marihuana del país. En este momento lo sigue haciendo y además exporta la famosa marihuana Cripi. Quienes han viajado dicen que se pueden ver los sembrados hidropónicos y en estos días capturaron tres toneladas de marihuana en la vía Pereira-Cartago. Según dicen, salen cada semana 30 toneladas de marihuana del Cauca. Eso tiene que ver en parte con la guerra que hay en el departamento. ¿Cuánto vale una tonelada de marihuana? Está difícil. ¿Cuánto necesita? Bueno, señor. ¿Para cuándo la necesita? ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, lo sabíamos desde el primer momento, si un gobierno hace algo que ninguno de los anteriores había hecho y que además toca la fibra de la sensibilidad ciudadana, pues obviamente cualquier gesto que haga alrededor de ese acto será político. Y eso es lo que ha pasado con las 100.000 viviendas gratis que el gobierno ha estado construyendo lentamente en el papel para después hacerla realidad. No sé hasta dónde eso pueda servir de una bandera positiva políticamente, porque serán muchos más los que se quedarán con ganas de no ganarse la rifa. Cinco de la tarde, 34 minutos. Hernancito, mira, te escucho de toda la vida. ¿Qué le pasa, señor? Pero no, mira, estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Transmilenio hoy? Mi chofer tenía que llegar temprano, Hernancito, y unas colas y unas filas a la entrada, nadie soluciona nada. Esto no es de hoy, Hernancito, ¿no? Yo te lo digo, es porque el Transmilenio no prospera, la gente está desesperada, Hernancito. Pero mire, señora... No es para mí, tú sabes, es para la gente del pueblo, caray, caray. Hoy estuvimos averiguando lo del Transmilenio. Los buses no van a aumentar más. Pero tú hablas del sistema integrado de transporte, Hernancito, ¿cómo se va a complementar? No, ¿sabe cuál es el problema que está presentándose en Bogotá? Que la gente no está tomando bucetas, sino que está yendo directamente al Transmilenio. No hay una alternativa. Miren, póngale cuidado. El Transmilenio este año incorporó 48 buses articulados y 52 biarticulados, que son los grandototes. Con la rebaja de 1.750 a 1.400 pesos, miles de personas se bajaron de la buceta y se suben o pretenden subirse al Transmilenio. ¿Cómo te parece? De manera que ese es un... y no vale la pena meter más buses porque entonces el trancón va a ser enorme en las estaciones. No, Hernancito, no hay días, escúchame, no hay por dónde. Mira, te escucho de toda la vida. Ayer cumplió el Junior de Barranquilla 88 años. Hombre, Magnelli Torres, ¿cómo le va? Felicite en sus 88 años a ese Junior. Magnelli. Aló. No, pero Magnelli. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Qué es esta hora de llamar, hermano? No, pero ¿cómo que son las 5 y 41 minutos? ¿A quién estás buscando? No, a Magnelli. No, a Mackenzie. Aló, Gabriel. ¿Qué hubo, Magnelli? ¿Qué hubo, compadre? Se ha olvidado. Bien, ¿a qué estabas con Mackenzie? No, ah, no, 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 Magnelli, hombre, queríamos hablar también del Junior. La gente cuando se pone a fumar esta hora es que se enloquece. El chip. El chip en el borra. Ese está perdido. Pecoso, ¿usted qué piensa de los 88 años del Junior? No, ese se la fumó verde. A ver, ¿qué crees? ¿Qué hubo, Pecoso? Don Gabrielito, doctor, el sobrino y yo le tenemos una fiesta igual al Deportes Atlético Quindío, doctor. Para celebrarle este año los años que tenga, los que cumpla. Yo no sé si hacer la fiesta porque nos pagaron un cheque. ¿Ah, sí? Sí, señor, por la llegada de Champeta o por la recuperación de Altair Murillo, doctor. Ah, ¿sí? No, y Tecillo que está cumpliendo años mañana también, doctor. ¿Tecillo? Tecillo. Muy bien. ¡Tecillo, tirate en la torta! Tira, gracias. 88 años bien vividos en la historia del Junior de Barranquilla. Hemos tenido que agrupar la cantidad de denuncias que llegan al Correo de la Lucierrega. Mira, aquí tengo tres que escogimos. Mauricio Riveros quiso comprar un apartamento a una constructora llamada Amarilo. Él la iba a comprar en un apartamento en Madrid, Cundinamarca, un valor 136 millones. Le pidieron consigne 5 millones en tres días hábiles siguientes. Él los consignó. Después él se arrepintió, dijo, no me interesa. Fue a pedir el reintegro. Le dijeron, mire, primero traigo una carta autenticada. Y nos da una semana para estudiarla. Y el dinero se lo devolvemos dentro de un mes, 30 días. Eso hace Amarilo. Hay una pregunta desde Pasto. Luis Cadena Solarte quiere que la aclaremos. Hay un centro de diagnóstico automotor que se llama Centro de Diagnóstico Automotriz de Colombia. Pero cuando les pidieron el certificado, salió a nombre de Centro de Diagnóstico Automotriz San Juan de Pasto. Él pregunta, ¿esto es verdadero o no? Es decir, en el mismo centro manejan dos nombres, dos firmas. A ver si nos aclaran, o los del Ruenco van a aclarar, los de Pasto nos aclara ese centro de diagnóstico cuál es el verdadero nombre. Y Yelix Arrangel, ayer en un pequeño centro comercial, en la 138 con Avenida Boyacá. San Rafael, no, ¿cómo se llama ese? Le repito, 138 con Avenida Boyacá, un centro comercial San Rafael. San Rafael, porque Santa Fe es el otro. Bueno, estuvo 17 minutos, 13 segundos. Parking Internacional le cobró 2.850 pesos de parqueo, es decir, a 166 pesos el minuto. Acaba de comprar el SOAT de un vehículo. Sí. De su prima cuesta 299.933, pero la contribución al Fosiga es de 149.967 pesos. Esa se pierde. Y la tasa del Runt, 1.600 pesos. Pero yo le tengo una mejor. Ah, la cúpula, dicen, del centro comercial, ¿no, Santa Fe, Rafael, sino...? La cúpula, se llama el centro comercial, donde cobran barato, a 166 por el minuto. Y yo le tengo una peor. Compañías de seguro, por ejemplo, si usted el año pasado pagaba por un carro que tenía avalúo de 70 millones de pesos, pagaba 1.400.000. Este año, con un avalúo de 50 millones, porque el carro lo deprecian y así paga usted el impuesto, cobran el mismo 1.400.000. Dígame, ¿dónde está el Tumbis? Ah, y quiero aclarar, se llama Generali, una y Sura. Están en el mismo rollo. Todas, es que todas son así. Qué mano de tumbadores, hombre. Si el carro vale menos, ¿por qué el seguro va a valer más? Dígame, ¿por qué? Siempre ganan. No, no. Y los tales de Fasecolda, Fasecolda anda en llave con las compañías de... Claro, los tiene que proteger. Es que las compañías de seguro son las que nombran Pascual a Fasecolda. Sí, es del gremio. Claro, son del gremio. Bueno, entonces Fasecolda ampara a los tumbadores. Se supone que usted debe también tener una bonificación, porque si no ha reportado ningún siniestro... No, lo que quiero decirle es que usted está diciendo lo correcto. Sí, es que... Y además, usted tiene la razón, pero además, si usted tiene una bonificación porque no estrelló el vehículo, se la deben descontar también y como eso no lo controla nadie. Eso no lo controla. Y Fasecolda ampara todos esos malabarismos de las compañías de seguros. Y esta es una advertencia y más que denuncia. Hombre, tiene que ver con las zonas de juegos para niños. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, acaba de ordenar suspender la producción y comercialización de los balones inflables para caminar. Muy bien. ¿Qué son? Son unas pelotas grandes transparentes donde los niños se meten a caminar sobre el agua. Dicen que lo que ha pasado en los Estados Unidos y algunas denuncias en Colombia implican asfixia y ahogamiento. O sea que, por favor, los niños, no en esos balones. Muy bien. No, no tanto es no en esos balones. Es que los tienen que recoger. Vea. Exactamente. Espero que esté el del humor. Ahí está. Sí. Arriba, Reiti. A ver, Magneli. Doctor Vela, ¿eh? ¿Qué? ¿Cardia Zaval? ¿Dio soy yo? No, no. Ah, ¿yo? Ya me dijo distraído. No, no, no. No, no, doctor. ¿Qué está haciendo? Claro, doctor. ¿Qué está haciendo? ¿Cardia Zaval? A mí no se me da por fumar esta obra. Bueno, a ver, señor. Señor, el apunte. Sí, que... Este chiste lo manda Jesús Pipo Giraldo. Pipo. 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 Sí, así se dice... Pipo es lo que se tomaban también. Desde Arauca. Pipo se llamaba el marrano, doctor. No, Pipo, hombre. Jesús Pipo Giraldo. Jesús Marrano Don Chinche. De Don Chinche y de Utimio. Sí. Se llamaba Pipo, sí, señor. Y la lora se llamaba... Pastora. Pastora, sí, señor. Bueno, y entonces... Y la marrana se llamaba Pipo. Ahora le cuento una. Y el alcohol a la ley. Bueno. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué ven? No, Pascual. Que... Pregunta campeosa. Pregunta campeosa. Pipo. ¿Por qué es imposible discutir o pelear con un DJ? ¿Por qué es imposible discutir o pelear con un DJ? Porque siempre te cambia de tema, ya tú sabes. Ahora que ustedes hablaban de nombres, usted supo, García Sábal, que Saramago utilizó al perro Camoins, que era una ofensa porque el poeta Camoins fue reconocido en Portugal. Sí, señor. Y él le puso al perro Camoins. Y él se inspiró. Hoy se murió el perro. Debe ser que era cojo. Ay. Oye, otro. García Sábal. Sí. La cifra de la tonelada de marihuana. A ver. Un paseo moño. Más o menos vendida por quien la cultiva entre 15 y 17 millones de pesos en el carro. No, la miniedad. Y de ahí empiece a multiplicar hasta que se vaya reduciendo el asunto. Bueno, doctor Pela, es que un señor tenía una finca. Se llamaba, por ejemplo, el Porsche. Sí. Entonces, una vez en un árbol de allá de la finca, el Porsche se le subió un chimpancé. Dicen, hombre, ¿y ahora voy yo cómo hago para bajar ese chimpancé? Yo necesito bajar ese chimpancé. Dice, Vicente, tráete el escopeta y el perro grande. Un garandanesco, así con una vaina. Monumento. 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 Tráete el perro grande y el perro saque esa vaina, la lengua. Dijo, mira, Vicente, yo me jugo al árbol. Yo sacudo el árbol, ají, lo muevo. Y cuando el chimpancé caiga, tú estás atento que el perro se le lanza y lo agarra de los genitales. Le dice, Vicente, maestro, ¿y para qué es la escopeta? Dijo, por si el que se cae del árbol soy yo, usted mata al perro. El maestro Jairo Varela Martínez nació en Quibdó, en el departamento del Chocó. Su primer contacto con la música se produjo a los ocho años de edad en el barrio Roma de Quibdó, donde formó o conformó la agrupación La Timba, que se componía de una dulzaina, bongó, maracas y guiro. Dicen que su dualidad, talento artístico y habilidad comercial la heredó de su abuelo, Eladio Martínez Vélez. Hablando con allegados al maestro Varela, hoy en la tarde nos decían que las ventas de los discos de Varela de Cali Pachanguero podrían llegar a los siete millones de copias solamente con esta canción o este disco. Y en general, en el mundo, el grupo Nietzsche con Varela ha vendido cerca de 30 millones de discos. Paz en la tumba del maestro Jairo Varela, que provocó la noticia triste hoy en Colombia. Dicen, no, hay que preguntarle a él, a JJ, si va a asesorar al presidente Santos en los años dos que faltan de su gestión. Señor JJ, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está, señora de la Bobonita? Bien, señor, ¿cómo va? El otro tipo no me salió de palabra, no tiene problema. Vamos bien, vamos bien, súper bien. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Usted lo va a asesorar? A ver, la única parte donde el presidente y los ministros se ven bien es en Arturo Calle. Ajá. Y por eso me han pedido que les ayude con su imagen en las encuestas donde van en caída libre. Sí. Y pasarán un 70%, un 48, un 50%. Y mejor dicho, están en el Buró Centro Democrático. Mire, señor. Y espero darle mi apoyo. ¿Sí? Para que termine el año como el ejército en el Cauca. ¿Cómo? Sacado de hombros. Ajá. Ay. Este año para mí será de mucha fe y me dedicaré a los santos. Estoy en retiro espiritual, señor. Me quiero olvidar de todo y de algunos. Ya. Seguro que me voy a olvidar y pronto se harán de mí. Gracias. Chao. Hasta luego. Vea, hombre. Por eso nada mejor a las 6.30 que oír música de Colombia. Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López para invitaros a escuchar este y todos los lunes. Así canta Colombia, una, dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. Tocallito. Tocallito, feliz tarde. Bien, Tocallito. Luego de un intenso trabajo del amplio grupo de ventas de mi programa, logramos que los anunciantes se unan para regalarles a mis oyentes un cuarto de café. Sí, sí. Lo entregaremos con el termo y atérrense con la linterna. Qué bueno, Tocallito, qué buen regalo. Me encontré por la 67 aquí con un muchacho de caracol. Le dije, ¿y tú quién eres? Y me dijo, yo soy Corozo, Corozo soy yo. Viejos desocopados. Doctor y queridos oyentes, nunca presenté fue a don Vicente Fernández. Me duela el alma, me borraré tu nombre. Bueno. Otra vez vino a despedirse, doctor. Uy, sí. No se despide más que Daza. Tampoco presenté a Cornelio Reina. Pero... ¿Cornelio Reina si vino a Colombia? Sí, ¿no? Sí, doctor. Se presentó en la Plaza de Toros. Pero claro que sacaron los toros primero para que no lo fueran a Cornelio. ¡Ay, qué tirada! No, qué apunte. Está con todo. Porque si no, terminaría Cornelio. En 1954 presenté a don Olimpo Cárdenas. Oiga eso. Mantecada. Ecuatoriano, ¿eh, doctor? Sí, señor. Nació en Ecuador. Pues claro. Y murió donde mueren los... Y murió donde mueren los grandes, en Tuluá. Ya. Claro que hay unos tulueños que se van a morir por allá, es que en Circasia. Y lo enterraron en Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, doctor. Murió en el parque infantil de Tuluá. ¿Quién le inspira una canción de Olimpo Cárdenas? Ay, me inspira devolverme unos 40 años, doctor. Porque a estas alturas ya el azúcar no deja beber ni quelado. Y en 1952, en Emisora de Nuevo Mundo, 850, que ya no es de nosotros, presenté a Eva Garza. Y de engaño siento en tus labios. Ajíbaros, eso no asistía. ¿Ah, no? No, doctor. Además, el cigarrillo de pronto no era visto como un vicio, era más como una moda, un estilo de vida. Es que además era promocionada por actores de Hollywood, como Humphrey Bogart. Y los futbolistas de la época del Dorado promocionaban mucho cigarrillo, ¿no, doctor? Y sabe que Marlboro hizo las campañas con vaqueros, ¿no? Bueno, todos los vaqueros, los vaqueros. Pero en Pasto quitaron la publicidad de Marlboro porque se vendían eran los caballos. Eva Garza, le estábamos recordando, qué bien cantaba. Un día me tocó ir a llevarle en medio de un perronón de los dos al hotel de Quendamaco. Decirles que yo todavía estoy en Guayabao, ¿por qué no me quedé? Doctor, ¿y qué será la vida de Toña la Negra? Ella falleció la Veracruzana. ¿Qué fue la mejor intérprete de don Agustín Lara, no? No, sabía que ya falleció. Toca yo. ¿A quién prefiere usted, a Toña la Negra o a la Negra Grande? A la Negra Grande. ¿Ya ha visto alguna vez la Negra Grande? ¿Qué me gustaría? Ver una foto de la Negra Grande. Todo yo, todo yo. ¿Le gustaría cantar con la Negra Grande? A ver, señor. Bueno, por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le canta don Jaime Bailey al tocayo Gabriel de las Casas. Y ahora vamos a hacerlo. Y a desearnos. No, tocayo, está muy equivocado. Bueno, tocayo, una, dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. Está el general Alejandro Navas. General, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hombre, el gobierno está defendiendo las cifras de seguridad. ¿Qué opina usted? Pues mira, como nos han dado un poquitico, un poquitico de palo por el tema del orden público. Sí, señor. Salimos a contar que en los primeros dos años del gobierno Santos han sido abatidos 18 cabecillas de la FARC. Entre ellos el ahora finado Mono Jojoy, que me dicen también del finado Alfonso Cano, y asimismo decenas de guerrilleros que han sido dados de baja o se han desmovilizado. O sea que, como decimos, fe en la causa, fe en el ejército. Y Santa Fe juega hoy contra... Sí, señor. Muchas gracias, general. Bueno, que se den bien. Bueno, esas son las cifras que están manejando. Hola, Pascual. Doctor Peláez. ¿Cómo es la carreta del álbum que circula en Medellín? Está circulando un álbum de 16 páginas, un álbum pequeño, con algunas láminas sobre la vida de Pablo Escobar. Esto tiene que ver con el éxito que ha tenido la serie. Se está distribuyendo en algunos barrios, en Santo Domingo, en Aranjuez, en Manrique. Hay una especie de fiebre, según dicen, en esos barrios para conseguir las láminas y llenar el álbum. Pero lo más extraño es que nuestro delirio llega a que el secretario de gobierno encargado de Medellín, si quieres encargado, se llama Sergio Zuluaga, le ha pedido a la policía operativos inmediatos para decomisar el álbum y perseguir las láminas. Eso me parece, además de ridículo, ilegal. No creo que en Colombia hay la posibilidad de distribuir un álbum. Si uno lo quiere hacer de garabito, pues usted lo puede hacer de garabito. Eso no es absolutamente ningún delito. Es reprochable, se pueden hacer campañas, se puede decir, pero no entiendo por qué la policía tiene que estar persiguiendo láminas en los barrios. Lo único es que una empresa Cosmovisión dice ser la que distribuye el álbum y una empresa Cosmovisión que hace televisión y medios aquí en Medellín dice que no tiene nada que ver. Esa suplantación de nombre podría ser la única causa. Pero le quiero contar, García Sábal, que hasta la BBC de Londres le dedicó bastante pedazo. Doctor Peláez, yo creo que hay una especie de vergüenza permanente sobre el tema en Colombia y sobre la historia y sobre lo que nos pasó. Pero uno tiene que asumir ese tipo de cosas. Uno ve Sicilia. En este momento la gente llega al aeropuerto de Sicilia y lo primero que ve en los afiches del aeropuerto es la invitación al museo de la mafia y el mapa de Sicilia hecho con una mancha de sangre. Uno le puede parecer esto bueno o malo, pero aquí tenemos una especie de temor y que nos lleva hasta a perseguir las láminas de un álbum. Y decir que la policía va a estar en esas, eso me parece absolutamente ridículo. ¡Gracias! 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 Después de que el gobierno había dicho en un decreto ley que la revisión era cada seis años para los vehículos nuevos, ha aparecido el juez 25 civil de Bogotá a tumbar dos artículos de ese decreto y a decir que se tiene que hacer como estaba cada año. Pero ya el Ministerio de Transporte dice que va a impugnar esa decisión del juez 25 civil y vamos a ver si se mantiene ese famoso a revisión anual. Bien puede dar, bien puede dar. Listo, sí. Pero terminar, señor. Lo bueno si corto dos veces bueno. Y dice... Y sobre todo que los oyentes están tan buenos. Y ahora para el viejito de Tuluá. Diga cuántos funcionarios han sido destituidos por la vaina y la salud, mi viejito corrompido. ¿Destituidos? Sí, señor. En el informe que presentaron la Procuraduría y la Contraloría ante el Congreso sobre la crisis de la salud, la Procuraduría dijo que había sancionado 88 personas, 32 habían sido multadas y 31 habían sido suspendidas y 8 destituidas e inhabilitadas. La Contraloría dijo que tenía 252 investigaciones y solo ha habido un fallo de primera instancia. A las 6.45. Me tocó cambiar. No, por eso vamos con una sola pregunta para no arriesgar. Una sola. Tuve que cambiar y volver a lo básico. Una sola. La Contraloría General ratificó un fallo que obliga a Amparo Arbelá. Láez Escalante, quien fuera gobernadora y también senadora, a pagar 61 millones de pesos por el detrimento que representó el contrato de las obras de adecuación de la Plaza de Bolívar en Calarca. ¿Y le toca pagar cuántos? 61 millones de pesos. Como usted le advirtió a Pascual, espero que sea breve en su cuento. Cortos, pero sabrosos. Este chiste que lo envía la mamá de Don Chalo, que se llama Doña Ruth Machado. Dos corticos, doctor Peláez. A ver, en un estadio. Bueno, estamos, señoras y señores, en el récord. ¿Quién es el hombre que más hijos tiene en el mundo? Y toda la gente va a ese estadio lleno. Entonces, primer participante, Patricio. Mil hijos y toda la gente va a aplausos. Segundo participante, Gabriel. Dos mil hijos. Excelente. Tercer participante, Pascual. Y todo el estadio, papi. Señor. Usted por molestar a Pascual. A ver. Otro, otro, otro. Si me imagina que llegó un señor a donde el médico. Ah, mira. No me va a echar el cuento de que cuánto le sacó ni nada. No, 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 señor. Sino que el señor llevaba un hacha clavado aquí en la cabeza. Un hacha. ¿Dónde, dónde? Aquí, mire. Aquí el hacha aquí, con el palo y todo, el mango así. Con el mango, sí. Entonces, el doctor. Oígame, usted otra vez por acá. Yo la otra vez a perear a su hermano. Sí, que le sacó para mí. Y esta vez que lo trae por acá. Y el hombre con el hacha aquí en la cabeza. Doctor, es que vengo a que me haga un favor y me examine los genitales. Como así. Y el hacha en la cabeza. No, lo que pasa es que cada vez que estornudo, me casco así con el palo. Don Rey Martín. Hace un recuerdo a la memoria musical de Jairo Varela. Doctor Peláez, hoy tenemos una lamentable noticia. La desaparición del maestro Jairo Varela. Recuerdo, lo conocí un 27 de octubre de 1979, cuando estábamos ensayando la Colombia All-Star en un sitio llamado Manricura, en Bogotá. Él llegó, ese día se estaba ensayando, yo arroyo, Piper Pimienta Díaz, Gili Salcedo, Bruco. Y en el ensayo, yo no lo conocía, un joven desgarbado, alto, se acercó a mí y me preguntó que si era el organizador de la Colombia All-Star. Y me dijo que él quería conocer a Joe Madrid para presentarle unas composiciones de él. El maestro Joe Madrid no lo quiso atender. Un año después, Jairo Varela grabó su primer disco en Bogotá para el sello Daro, con el cantante Saulo Sánchez, la canción Al Pacito. Y ahí comenzó la historia de una de las agrupaciones más importantes, que canciones como Cali Pachanguero se convirtió en el himno no oficial de la Feria de Cali. Y esta misma canción, Cali Pachanguero, formó parte de la banda sonora de la película Salta. Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Jairo Varela, hoy lo recordamos con mucho cariño, fundador del exitoso Grupo Nite y compositor de más de 100 canciones exitosas que le coloca en un sitio especial, en la música en Colombia. Jairo Varela vive, para la luciérna de Caracol, desde la capital del Caribe, Ley Martín. Cali Pachanguero Cali Pachanguero Cali Pachanguero Cali Pachanguero Cali Pachanguero